Los padres de familia y maestros de la Escuela Primaria Álvaro Obregón de la Comunidad de Tetitlán iniciaron la rifa de una motocicleta para reunir fondos con los cuales concluir los trabajos que hacen falta en ese plantel, el cual el Instituto Nacional de Infraestructura Física y Educativa INIFED dejó inconcluso desde 2015. Lo anterior lo informó la directora de la Escuela María de Los Ángeles, mi dueño Rumbo, quien agregó que por las obras incompletas que dejó la dependencia federal, una alumna se lesionó un pie al caer en una cuneta que quedó abierta en la explanada del inmueble. En entrevistas mientras ofrecía los boletos para la rifa a maestros en las instalaciones de la Delegación Regional de los Servicios Educativos, indicó que la moto fue donada por un poblador de Tetitlán y la venta de los boletos servirá para recabar fondos con los cuales hacer las obras que dejó inconclusas el INIFED. No he tenido la oportunidad de agradecerle al presidente Leopoldo Soberano. La promesa que nos hizo de que, si recuerdan un poco, en la entrada había un charco de agua. Eso ya está solucionado, él ya cumplió esa promesa. Está listo, pavimentó la entrada, tiene buena vista. En lo demás, en lo del... ¿cómo se llama? ¿El edificio? El edificio está como nos los entregaron. Vino, vinieron los... la compañía del JIFE, firmamos porque creímos en su promesa de que ellos en noviembre, el 9 de noviembre, iban a regresar a volver a hacer los trabajos que quedaron inconclusos. Todo quedó, todo está, quedó en palabras y estamos esperando que ellos cumplan su promesa. Porque ayer precisamente tuvimos el accidente de una niña que se le metió su pie en una canaleja. Hasta ahorita no sabemos las consecuencias porque la niña la llevaron con el doctor. ¿Es el único caso o ha habido otros? Precisamente es el primer caso. Pero pues vamos a ver. Yo hasta el momento ahorita no sabemos cuáles son las consecuencias de ese accidente. Es decir, que hace exactamente un mes es que había prometido a la empresa regresar para culminar los trabajos. Exactamente, sí. Ellos fueron. Nosotros creímos en su palabra. En reunión del consejo técnico hubo compañeros que no estaban de acuerdo que firmáramos. Pero cedimos, firmamos porque creíamos en su promesa y no nos han cumplido. Esta situación ustedes ya la reportaron a las autoridades educativas, ya pidieron un informe de por qué no se ha trabajado. No, sinceramente no. No hemos hablado aquí con el coordinador porque sabíamos que el maestro estaba enfermo y estamos esperando un momento oportuno para hablar con él. Sin embargo, el mal estado de la escuela no es inconveniente para que ustedes trabajen con los niños. Tenemos las aulas, tenemos las ganas de trabajar. Tenemos, por parte de mis compañeros maestros, tenemos la mayor disposición como profesionistas. Lo demás estamos haciendo... Por el momento tenemos una rifa de una moto que nos regaló un candidato de ahí de mi pueblo. Estamos llevando a cabo esa rifa, va a ser para recabar fondos como obras materiales. Es decir, que ustedes están pensando en continuar con los trabajos de la escuela. Viendo la negativa de la compañía, tenemos que buscar una manera de cómo vamos a solucionar esa problemática mientras se pueda en nuestras manos. Porque nosotros, en realidad, fuimos nosotros los que compramos el terreno. No pedimos apoyo a los padres de familia. Hasta hoy fecha, la parcela está rentada. Porque de ahí agarramos para comprar donde está actualmente el plantel educativo. ¿Para qué van a ocupar el dinero que recaben? ¿Cuál es la obra que quieren hacer? Lo que vemos que está... Si ustedes se dan cuenta, no tenemos sombra. Los niños no tienen donde jugar. Entonces, el techado sabemos que es muy caro. Hay una candidata que nos regaló unas láminas. Esas láminas las vamos a poner en los salones que ocupa primero y segundo Israel para que los niños busquen sombra y puedan comer a la hora de recluir sus alimentos. En cuanto a la luz, ¿ya pensaron qué hacer? Nosotros hemos llevado a cabo esos gastos como escuela. Buscamos personas que nos ayuden para echar a andar los aires acondicionados. Están funcionando, pero es costo de la escuela. Buscamos la manera de cómo tener recursos para solucionar esos gastos. La directora manifestó que ante la indiferencia de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, los tutores y docentes continuarán con actividades para reparar por su cuenta la nueva escuela. Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez.